Buenas a todos y bienvenidos a TysonTube, señoras y señores, estamos en la capital de Naboo, en Cid, y esto acaba de comenzar. ¿Qué vas a hacerme una voltereta tú ahí delante? Anda, tontito. Vaya por Dios. Pues me acaban de meter un señor puñetazo, pero me ha servido para que mi jugador consiga los puntos necesarios para acogerme a mi querido soldado aéreo. Y señores, señores, si Tyson tiene un aéreo, se viene matanza. Vamos a capturar el punto. Así me puedo pillar en una de estas, es un tanque de esos nudos. Vamos a tomar por culo. Por un pelo no me han matado, ¿eh? Por un pelo no me han matado, ¿eh? No, me acabo de poner a cubierto de los tiros. 5.000 puntos de batalla. Esto huele aéreo en breves, ¿eh? O debería oler ya aéreo, pero de momento, pues no. No ha caído esa breva. ¿Dónde dispara a nuestro tanque? Madre mía, en el aire, ¿así? ¿El puto boss me ha cazado? ¿De verdad me ha cazado el hijoputa en el aire? ¿Pero de quién se cree que es? Pues están ahí todos los malos y tienen bastantes héroes allí. Vale, hay que cubrirse aquí bien. Estamos asegurando un puesto de marcha. Y tiene que venir el puto boss a joder por ahí. Me estoy hinchando a puntos. Tengo, tengo ahora mismo, tengo ahora mismo un montón. 10.000 puntacos. O sea que me podría estar pillando a héroes toda la santísima partida. Pero no está disponible ni el tanque ni el que me interesa. Así que seguimos con el aéreo. A sumar puntos. Pero me estoy hinchando literalmente a puntos, ¿eh? No, 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 no. Ya está el puto boss jodiendo, macho. Este cabrón me ha matado ya unas cuantas veces, ¿eh? Me está empezando a tocar las mondongos. El puto boss. Me los está tocando, ¿eh? Me los está tocando muchísimo ya el boss. Otra vez por detrás. Si me he podido pillar ya un puto héroe, tío. La república está asegurando un puesto de mando. Hemos capturado un puesto de mando. Vaya puto sandwich que me acaban de hacer. La virgen, no hay ningún héroe disponible en mi equipo. ¿Dónde están los héroes, tío? ¿No se pueden coger más? Voy a ir cambiando de clase, tío. Pues no coger siempre lo mismo. Voy a coger el ARC. No, si está claro que el control lo hemos perdido. Vaya. Escaneando enemigos. La república ha empezado a capturar un puesto de mando. Y ahora aparece el puto Dukou, tío. Yo estoy hinchado de puntos que no me puedo coger un puto héroe ni para atrás. Y esta gente se coge todos los que les dan la gana, tío. Ahí, los siento. Está avanzando por ahí. Lanzando granada. Lanzando granada. ¡Eso es, joder! ¡Reparando el tiro! ¡Plota granada! Nada, que no tengo forma de pillarme ni el tanque, ni un héroe, ni nada. Pues nada, tío. Vamos a pasarnos a Chuby. A ver si Chuby puede meter un par de hostias. Bueno, Chuby, al primo de Chuby. Este es Chuba, ¿vale? Vamos a jugar con Chuba. Me estoy yendo también a por los objetivos grandes y... La República ha asegurado un puesto de mando. ¡Ay, amor! Pues Duco se ha ido por ahí reventado. Vamos a intentar ir a por Charly. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Nuestras fuerzas están asegurando un puesto de mando. La puta granada de dióxido del boss. No me gusta nada el tío este, tío. Nada, que no puedo cogerme ningún héroe porque no se mueren y no están haciendo nada de puntos. Gente, estoy matando poco. Me voy a devolver a mi aéreo que con ese machaco y destrozo y aniquilo porque si no... Aquí estoy perdiendo el tiempo. ¡Vaya lo oportuno este, tío! Es que estoy inflao a puntos, literalmente. A ver, este tío tiene... Vamos ganando, de todas maneras. Voy a empezar a buscar ya una posición donde puedo hacer la punta, tío. ¡Las mando, bomba! ¡Droid escaneado! La república está asumiendo el control de un puesto de mando. No me lo puedo creer, tío. Ocho, esta gente pilla un héroe cada dos por tres y yo no tengo manera de pillar un puto héroe. ¡Que no, que no hay manera, tío! ¡Que para mí los héroes de eso no hay! Voy a tener que esperar a cuando lleguemos al interior de las naves. ¡A pillarme, a pillarme, a pillarme! ¡Mierda! Puto Dooku. Ah, bueno, ya tienes que esperarte un rato. Yo no me voy a esperar un rato mientras grabo un gameplay que estáis aquí mirando una pantalla y de mierda, ¿sabes? Hasta que pueda o no pueda ya. La república ya no controla un puesto de mando. Nuestras fuerzas han empezado a capturar un puesto de mando. Y me mata Disparando a la pared, tío, de verdad Madre mía, el camper Vea, toca Voy a ir por fin a un tanque De los nuevos, coño No sé qué habilidades tiene esta, así que La república ha empezado a capturar Un puesto de mando Vamos, cabrones Madrecita Pues el tanque ese tiene bastantes habilidades Interesantes, por lo que he estado viendo, misiles Pero no está mal Retirada Vale, capturamos Captura de un puesto de mando iniciada Nuestras fuerzas han perdido un puesto de mando Sí, el de a 96 metros Pero vamos a ver, nos matamos a la vez, de verdad De verdad nos matamos 17.000 puntacos llevo, eh Que llevo 17.000 puntacos acumulados O sea Cuidado Líder enemigo en la zona Yo te ayudo, Anakin Yo te ayudo, Anakin Tengo una de puntos de batería ahorraditos Vale, pues que te mate Pero después de acabar la partida Perdiendo por 5 Ahí está la fiesta No, por detrás Justo ahora Me estoy hinchando Pero hinchando A puntos O sea, es que Voy a subir, voy a aprovechar Y voy subiendo la RK Las habilidades Tenemos ayuda Aliado desplegado No, tenemos ayuda Aliado desplegado Nuestras fuerzas han empezado Para capturar un puesto de mando Escaneando infantería Preparando el tiro Líder enemigo no identificado en la zona Eh, la granada ha hecho efecto Hay que detonar De vez como la dejan solo Por detrás me aparece Un caminante de estos mierdas Un droide K Pero tío ¿De dónde coño salen, macho? Enemigo no identificado En el campo de batalla Mucho humito Pero de poco te ha servido, socio Armando granada Armando granada Vamos para allá Escaneando enemigos Nuestras fuerzas están asumiendo El control de un puesto de mando Y ahora aparece otro droide Que de mierda Con sobrecarga Por ahí La virgen Me vuelvo a mi aéreo Me vuelvo a mi puto aéreo Que por lo menos con ese Puedo saltar en paracaídas Y tirarme En paracaídas Vaya En mochila Nuestras fuerzas han asumido El control de un puesto de mando Oh, casi Buena pelea Buena pelea ahí 20.000 puntacos ya Y yo sigo sin poder pillarme Sigo sin poder pillarme Un puto héroe Pero bueno Ahora en breve en el asalto a la nave Me están rebotando los disparos En la espalda Me está botando otro Creo que me rebotaban los disparos Pero no estoy muy Segurito yo, eh Tranquilo Que ya son llegan los refuerzos Pero macho, tío Otra vez se han vuelto a meter ahí, eh Está reñidísimo esto, eh Nos están remontando Ojo, eh Al final no se atacan ellos En vez de nosotros a ellos Tres puertos enemigos Esto no me gusta Al escudo, al escudo Jodérselo Vamos, que está liando Esto nos va a hacer tomar la nave La república ha asumido el control De un puesto de mano Madre de Dios 72 quilazas llevo, eh Y 30 mil puntacos La virgen santísima ¡Qué partida! ¡Madre de Dios! Nuestras fuerzas están asegurando un puesto de mano La república ha asegurado un puesto de mano A por culo de la moto Madre mía Todo lo que viene por ahí Nos queda un punto Para invadir su puta nave ¡Un punto! Lo tenemos, el punto ¡Lo tenemos! 100 puntos ¡Somos los vencedores! Hay que subir a la nave de transporte ¡Rápido, al transporte! ¡Rápido, al transporte! ¡Gracias! ¡Gracias! Madre mía No sé por qué diría así Pero podría perfectamente Gastar puntos Pero bueno, de todas maneras Hemos subido 15 Vamos a invadir la puta nave Señoras y señores 78 kills A ver si puedo pillar un héroe El que sea El que sea El que sea tengo que pillar Tengo que pillar un puto héroe Estoy moviendo el ratón como un poseso A ver si puedo pillarlo El que sea me da igual No, no me ha dado tiempo Joder Qué puta prisa tienen Colega No me han dejado ni tiempo Los bastardos De verdad No me han dejado ni tiempo 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 ¡Suscríbete! ¡Hola! ¿Quién me mata? ¿Qué tonto ha salido ese, tío? Me acabo de matar yo ahí uno ¡Vamos a agarrar el ARC! 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 Ahora, y el flipado este, y el flipado este se viene con el Ecribus, donde estoy yo Bien Si pudiera pillarme a Chewbacca O a alguno de estos Madre de Dios, como campean ahí, macho Me han pillado justo con la puta sobrecarga Me voy a pillar a este Si consigo salir aquí al lado Puedo tirar de esa puta granada ahí en medio ¡Cabo en la puta, tío! No me jodas este mierda, ¿a dónde sale? Y que me deja enganchar y me tira al suelo con los disparos Joder, esto de no poder pillarme a un puto héroe como uno quisiera Me está destrozando, ¿eh? Líder enemigo no identificado en la zona Armando granada ¿Pero se han subido ahí arriba? ¿Qué dices? Es que les están metiendo por otro lado No lo identifico Bien, por este lado han entrado, macho Porque vaya palice me han dado por el otro lado a mí ¿Desde verdad hay un pavo campeando allí? ¡Hijo de la gran puta! ¡Ya casi lo tenéis! Vale Esa puerta la abrimos Vale, se acabó el descanso De vuelta al objetivo ¡Vamos de Teduku! ¡Enemigos no identificados! ¡Desplegado en la zona! ¡Otien! Siguiendo ataque al objetivo. Enemigo desconocido. No es un droide. No me lo puedo creer que me mate. Y le he pillado por la espalda, tío. No me lo puedo creer que me mate. Y le he pillado por la espalda. Ahora aquí entre pasillos yo se la puedo liar bien. Vale, hemos destruido un objetivo. Vamos a ganar la partida. Vamos a ganar la partida. ¡Qué cabrón! ¡Qué pena! No puedo cogerme ningún puto aéreo. Están ocupadísimos. Digan así, me estoy definiendo muy bien en Quilse. Así puedo salir cerca en alguno de estos. Pues no, atrás. A perdernos media fiesta. A perdernos media fiesta. Sí. Aterrizando. Nuestras fuerzas están atacando el objetivo. ¡Bien! 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 Que me disparan por todos los putos lados. A puntito de ganar hemos estado, ¿eh? A puntito, a puntito, a puntito. A puntito de ganar. A ver si puedo pillarme en un puto héroe, tío. Y lo voy subiendo. ¡Me he podido pillar a Obi-Wan! ¡La primera vez que cojo a Obi-Wan Kenobi! No sé ni qué poderes tiene. Ni en qué consisten. ¡Oh, sí! Vale. Los esquivos. ¡Madre mía! ¡Adiós, Obi-Wan Kenobi! Entre cuatro droides que hace... Me lo he metido. Entre cuatro. Pero... También está Chewbacca y Yoda, la verdad. Pero me prefiero a Obi-Wan, que nunca lo había cogido. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Nada de suceso! ¡Me están acribillando! ¡Qué bombazos! Las microgranadas esas de los cojones. ¡La virgen! A ver si averigüen qué coño consisten sus putos poderes, tío. El 3 es como... ...pelía con la espadita rápida. Ataques rápidos. Es el puto tanque ese jodiendo. Ya, vamos. Estamos tomando un puesto de mando. ¡Nada va! Y pensar que el maestro Windu creía que no estabais preparados. Me da que tenéis experiencia en esto. ¡Fuego enemigos! ¡Fuego enemigos! ¡Fuego enemigos! ¡Fuego enemigos! ¡Fuego enemigos! ¡Fuego enemigos! ¡Gracias! Otra menos, venga Parece que estáis en una situación delicada Lo advertí Madre mía Pues es un poco débil Para mi gusto O porque no sé usar sus poderes O lo que sea Pero para mi gusto es un poquito débil Máximo juego alcanzado Ya me los han quitado Pues nada, el tanque Vale, se caga y se pira La república está asumiendo el control de un puesto de mando Ahora controlamos un puesto de mando Máximo juego Máximo juego Máximo juego Madre mía Cómo me he puesto con el tanquecito Cómo me he puesto con el tanquecito La república ha empezado a capturar un puesto de mando Los viejos pecados proyectan ¡A mamarla, cabrones! ¡Claro que la república asume controles! Me voy a pegar con el tanque No sé, puedo evitarlo ¡Ataque por detrás! ¡Premio! El puto boss que está por ahí Ahí está, muere, boss Pero en tus minas me has matado Diga que usted que soy y no pasa nada que tus minas me maten Hombre, no tengo miedo a ti ni a nada Y a nada Soy Lord Tyson, todopoderoso ¿No puedo pasar por ahí? Como voy a hacer, ¿no? ¿Otra boss? Hemos perdido el control de un puesto de mano Madre mía, nivel 31 Enemigo no identificado, que se ha comido todas las identificaciones posibles Yo me los llevo todos por delante Que me cueste la vida y que Ducu me mate Pero me los he llevado a todos ¡A todos! ¡Derme otro chismito! Cuidado, líder enemigo en la zona La república está asegurando un puesto de mano Hemos tomado un puesto de mano Deja de cruzarte por medio, gilipollas ¡D propose! ¿During el motor? ¡Dúiores! ¡Ajadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadimayan! La república ha perdido el control de un puesto de mando. Estamos tomando un puesto de mando. Vaya, por Dios, me han agribillado el tanque entre todos. Pues nada, queréis fiesta, yo os doy fiesta. Está todo sacado, ¿no? Vamos a coger mi aérea que le acabo de subir de nivel. Hasta luego, Lucas. Hasta luego, primo. Uy, esa torreta. Hasta luego, Lucas. Si os lo he dicho. Si no me dejáis jugar con el juguetito, yo os meto a los míos. Por la puta boca. Insolencia de que cierra la boca. Anda, insolencia, dice. Insolencia, mí. Insolencia, mí. ¿Tú has visto lo que te acabo de hacer, Doku? Un tío con una pistolita y una mochila para pulsar. Hombre, ya. Flipao. A tu pueblo. Nuestras fuerzas han empezado a capturar un puesto de mano. Uno menos. ¿Tú qué te crees, que nací ayer? ¡Madre! Doku, qué malo eres. Eres un hijoputa. Disponible soldado ARC. Lo sé, que está máximo en el juego. Alcanzado todo. Dame mi tanque. 141 kills. ¡Por Dios! ¡Animal! ¡Que sean 142! ¡Hemos perdido un puesto de mano! Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Por un pelo, eh! ¡Por lo menos intimidan los cañones! ¡No lo identifico! ¡Vaya! Me ha pillado en el cañón de asedio Estaba a puntito de caer, eh Ahí estaba a puntito Me van a dejar otro bicharraco de estos en 3 segundos Lo vamos a coger ¡Que para él no está el tanque, joder! Me quedan pocos tickets ¡Vuelve, enemigo! Dos contra uno en tanques Dos contra uno en tanques Estoy perdiendo que... Para coger el tanque estoy perdiendo kills Así después me puedo pillar a Chewbacca Los separatistas están abandonando el frente de batalla No me lo puedo creer que venga ahora Me venga un puto... Mierda de esos por la espalda, tío Pues están subiendo un huevo, eh Nos van a atacar, pero bien Mierda el puto este Líder enemigo no identificado en la zona Pues nos van a subir, eh Nos van a invadir, señores Nos van a abordar estos hijos de puta No jodas que no hace falta ser Jedi No me digas Me hace falta ser Chewbacca Me hace falta pillarme a Chewbacca para la defensa No podemos permitir que una banda de hojalatas destruya nuestra nave ¿No? ¡Pero se le estoy dando! ¡Joder! ¡Cabrones! ¡Defended los objetivos! ¡Que los droides no los alcancen! ¡El objetivo parece protegido! ¡Vaya, dos contra uno contra ayuda y no podemos ayudarle! ¡Déjame coger el ARC! ¡Al final se cogen los héroes para morir! ¿Pero queréis salir por la puta puerta? ¡Fijando enemigos! ¡Madre! ¡Por el puto flanco! Bueno, a falta de héroes ¡Héroes! ¡Escaneando enemigos! ¡Por detrás, joder macho! ¿Pero por dónde viene este? ¡Socio! ¿Por dónde vienes tú? ¡Me voy a joder el aéreo, tío! Con esto voy a matar más Pero menos me puedo saltar por detrás de ellos y joderles ¡No me toques las pelotas! ¿Qué hace ese mierda metiéndose por ahí arriba? Era la posición ideal para el aéreo, ¿eh? ¡No puedo entrar! ¡Vamos, vamos, vamos por ahí! ¡Casi, pero no! ¡Casi, pero no! ¡Enemigo no identificado en el campo de batalla! ¡Es hora de volver! ¡Cabo en la puta! ¡Qué pillada, joder! ¡Qué pillada me han hecho esos bastardis! ¡Máximo en el juego de cazar! ¡Que no se muere ningún puto héroe! ¡No se muere ningún puto héroe! Pero mientras yo pueda infiltrarme en sus líneas y atacarles por detrás ¡Todo va a salir bien! ¡Que tenemos que retroceder! ¡No me jodas, tío! ¡Ah, si le doy un golpe cuerpo a cuerpo! ¡164 kills llevo, eh! ¡Madre mía! ¡Disponible guerrero Wookie! ¡Ya! ¡Sí, lo veo! ¡Lo veo! Pero es que yo teniendo aquí al defensor por excelencia... ¡Estoy subiendo niveles como la espuma! ¡Ay, que no puedo entrar! ¡Madre mía! ¿De dónde sale este? ¡Madre mía! ¿De dónde sale usted, chiquitín? ¡Nos has asustado! ¡Hostia, que nos han petado y un objetivo, tú! ¡A lo tonto! ¡Que a lo tonto se nos dan cola y le quedan dos putos tickets! ¡Dos putos tickets! ¡Seguidme! ¡Madre mía! ¡La del pulpo le hemos metido, eh! ¡No son tan duros, después de todo! ¡Supongo que habrá que perseguirlos! ¡Details son! ¡Details son! ¡Vamos ya! ¡Cecientos sesenta y siete quilazas! ¡Solo es cuestión de tiempo que lo vuelvan a intentar! ¡Así que mantendremos el plano original! ¡Cecientos sesenta y siete! ¡No ha acabado esta pegación! ¡Para que podamos abordar ese acorazado! ¡Madrecita! ¡Madrecita! ¡Darme a Chewbacca! ¡Darme a Chewbacca! ¡Tengo a Chewbacca! ¡Tengo a Chewbacca! ¡Tengo a Chewbacca! ¡Cabrones! ¡Vamos! ¡No me acuerdo sus habilidades como eran! ¡Pero tengo a Chewbacca! ¡Cabrones! ¡Que me empujas con la puta nave, hombre! ¡Vamos! ¡Que me empujas con la puta nave! ¡Que me empujas con la puta! ¡Que me empujas con la puta nave! ¡Pama, capullo! ¿Dónde está el puto resto de mi equipo, tío? No tengo tiempo para batones descarriados ¡Muertísimo! Chubby no puede hacerle algún trono de esto Pues nada, me lo esperaba, me acordaba O recordaba yo que iba a dar mejor Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Chubby no... No chuba Chubby no chuba Estamos tomando un puesto de mando Vaya, hombre Con todos los misiles que te estoy tirando Ahora me dice que sí Muerto Venga, señores Nuestras fuerzas están asegurando un puesto de mando La república ha asegurado un puesto de mando ¡Cuidado! ¡Líder enemigo en la zona! ¡Sacrificio! Ahí en medio Pero les hemos refrenado ¡Que te cagas! Vamos a jugar nuestro alerio querido Y a reventar combate a corta distancia Si está aquí el rey del Battlefront No vais a poder hacer nada, cabrones Morir es lo que único vais a poder hacer con vuestra puta vida Morir Morir Y morir Y morir Esto ¿Qué te crees? ¿Qué vas a subir de mí? ¡Vais a morir todos! No tenéis nada que hacer contra vuestro Lord Supremo ¿Quién es ese Lord Supremo? Pues qué va a ser, joder Pues yo Mira, toma Toma, gilipollas Podemos hablar? No, lo siento Primero se mata y luego se habla ¿Tú cuánto vas a follar ahí? ¿Podemos hablar? No, primero follas y luego hablas ¿Verdad? Correcto ¿Verdad que lo mismo? Nuestras puertas han asegurado un puesto de mando ¡Ey! ¡Muere! ¡Muere! ¡Vamos, señoritas! ¡Avancen! La república ha empezado a capturar un puesto de mando Que sigan a la defensiva A la defensiva estamos nosotros ahora mismo, social Estamos perdiendo los otros puestos ¡Vamos, polla, máxima aceleración! Tienen que estar aquí ¡Sí! ¡Muere! Nuestras puertas están asumiendo el control de un puesto de mando ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga! ¡Me duele, muero! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! No sé ni cómo estoy vivo Pero le estoy Me llevé a otro Madre mía, me voy a cagar con una de puntacos Pero brutal, ¿eh? Llevarme hasta los malos Tenías las de ganar hasta que te metí la monstruo, socio He perdido mucha vida, ¿eh? ¡Uh! Estoy muertísimo Estoy muertísimo Está todo el equipo enemigo ahí Por lo menos ya sabemos dónde está Pero hay que recuperar, macho, mi equipo O recupera puestos de mando Bueno, vamos a la mierda, ¿eh? Se están dividiendo para capturarnos los puntos Y estamos perdiendo todos, gente Puto humo de mierda Tontos no son, desde luego, ¿eh? Pero mi equipo no sé qué está haciendo Que está... Hemos empezado muy bien Joder, otro por ahí, tío De verdad Yo no sé qué están haciendo Con los héroes Yo no sé dónde están Pero más vale que empiecen a moverse Objetivo 140 en metros 130 Está más cerca el de enfrente, ¿no? Por ahí, por ahí, przy ход Heardes Me suponía que ibas a volver a terminar ¡Vamos, aseguremos! Se ha huido ¡Puto Gribus! ¡Pero te he hecho pupita, eh! ¡Te ha dolido! ¡Vamos a ir cambiando, eh! ¡Es hora de subir el ARC! ¡Qué, te cagas y te vas, eh! ¡Vaya! ¡Ahí se ha cagado bien, sí! Así es como se ayudan, tío, los compis Vale, se la han matado ¡Vamos! ¡Preparada! ¡Vuelta atrás! ¡Estamos tomando un puesto de mando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelta pa' B! Pues, hombre, vamos perdiendo O sea, es que los capturamos, tío ¡Joder, macho! Ellos tienen gente defendiendo los suyos Tengo que ponerme en plan Tengo que ir más rápido Con el ARC voy andando La república ha empezado a capturar un puesto de mando ¡Madre mía, cuánta peña, tío! Mi equipo, si no captura, perdemos, eh Llevo 200 kills, pero vaya Es que sí, este paso Este paso perdemos la partida La república ha asegurado un puesto de mando Me voy a mantenerme por esta zona central La república está asumiendo el control de un puesto de mando Estamos perdiendo por el inobjetivo A ver si llego Están ahí todos, tío Vienen todos en plan bestia, tío Y nuestros héroes no sé qué hago Insisto, no sé qué hacen nuestros héroes, tío Para defender Tomad por cura el tanque Son muchísimos, tío Son muchísimos, tío Tengo que intentar frenar Ese grupito de siete que va juntos Están pegados ¡Joder! Joder Hay que separar ese puto grupito Tenemos que intentar mantener tres putos objetivos Todo el rato, tío Si ellos dan la vuelta para un buen objetivo No pueden darlos para todos No pueden cubrir todos a la vez ¿No puedo ir por aquí? Está aquí todo el puto equipo ¿Veis? Y ellos están en el otro lado Y nadie cubre el otro lado Por eso perdemos Hemos tomado un puesto de mando Porque vienen a saco y no se enteran Estamos capturando un punto Que ya está capturado Que ya hay diez personas capturando Y esta gente lo que hace Es ir a ese mismo punto En vez de ir a nosotros Así que no lo mal que se pierda La república está asumiendo el control De un puesto de mando La república ha capturado Un puesto de mando La república está asumiendo el control La república está asumiendo el control Pero nuestro equipo Un tanque ahora macho Los putos tanques No paren de meterse por ahí en medio ¿Nosotros no tenemos? Hostia que si tengo que Para cogerme héroes tío La república está asegurando Un puesto de mando Nuestras fuerzas han asumido el control De un puesto de mando La república está asumiendo el control Estamos tomando un puesto de mando Los refuerzos han llegado Nos gusta eh Nos gusta O sea que si puedo coger Los putos héroes O si podía Si al decir esto Me salían ahora Bueno Antes si me salían Líder enemigo no identificado En la zona Los droides están escapando El enemigo está escapando Alguien está aterrizando Puede que un líder Pues nadie sube la puta No hay una vez No hay una vez 245 kills Vamos a buscaros un transporte No hace falta ser Jedi Para saber lo que traman estos droides Madre de Dios tío Madre de Dios Se ha peta Se ha petado Y se peta 245 kills Y el juego se peta Y me manda al escritorio Pero esto que es People Vaya manera de acabar La partida Que ni ha acabado Que faltaba la última parte Yo creo que el juego Se ha autodestruido No me jodas People En fin Que le vamos a hacer Espero que os haya gustado Dejar vuestro like Y yo me voy con la depresión De este final inesperado Hasta la próxima